Son rápidos y en su actuar hay poco espacio para los errores, pero esa expertiz que aparentan no siempre es tal. Gran parte de los protagonistas de estos videos son niños. De estos robos violentos de vehículos, tenemos que un 46% corresponde a menores de edad. Una cifra que en los últimos dos años solo ha crecido. Cinco de cada diez detenidos por carabineros en estos hechos son niños, niñas o adolescentes. Refleja lo mal que como país estamos trabajando en la prevención de situaciones de vulneración a sus derechos. La deserción escolar, el contexto familiar y su relación con los delitos, así como la personalidad, son factores que podrían explicar este aumento de niños protagonistas de delitos violentos, pero también el consumo de drogas y el tráfico. Hay una nueva categoría dentro de ese itinerario que ha sido particular del narcotráfico que son los niños zombis. Los niños zombis son niños que reciben droga a cambio de sus acciones delictivas. La Fundación San Carlos de Maipo, especializada en el análisis de la participación de menores en delitos, la droga, ha hecho incluso que las carreras delictivas partan más temprano que antes, a veces desde los diez años. Hay una estrategia por parte de las organizaciones criminales, particularmente del narcotráfico. ¿Por qué? Porque ayuda a cooptar a la comunidad, ayuda a que la comunidad no colabore con la autoridad, no le dé información a la autoridad, porque tienen secuestrados a sus niños. Pero hay otro aspecto. Sobre los 14, los 18 años hay menores que pueden ser imputables de algún delito. Menos de 14 años, la mayoría de los menores son inimputables. Una realidad que en pandemia recrudeció, aseguran desde la Fundación. Más difícil se hizo distribuir sustancias ilícitas, por lo que el reclutamiento de niños se hizo fundamental. Y posiblemente su participación en hechos como estos. Según Carabineros, entre 2020 y 2022, la detención de jóvenes por este tipo de delitos creció un 45%. Este tipo de delitos, particularmente, no solo tenemos que enfrentarlo con la máxima preocupación, con la claridad de que no toleraremos el uso de niñas, niños y adolescentes para cometer delitos. También con toda la fuerza del Estado para llegar a tiempo, para prevenir que estas acciones se sigan cometiendo. En eso coincide la Defensoría de la Niñez, pero advierten, las medidas preventivas que se han adoptado no bastan. Es por eso que hoy día hemos solicitado al Comité Interministerial de Niñez y Adolescencia que el Ministerio de Interior y Seguridad Pública se haga parte de esta instancia, entendiendo así el abordaje de esta situación con la urgencia que se necesita y de manera mucho más global que como hasta ahora ha sido abordada. Estamos llegando demasiado tarde y rehabilitar es mucho más complejo. Por lo pronto, tenemos que poner foco en apoyar a la crianza para que las familias tengan conductas prosociales y volver a los niños al colegio. Siete de cada diez niños desisten del delito en la medida que vuelven a una familia prosocial y vuelven al colegio. Acciones para finalmente evitar ese primer acercamiento, ese primer contacto de niños, niñas y adolescentes con bandas criminales vinculadas a estos u otros delitos.